El Ayuntamiento de Estepona volverá a acogerse este año a los planes de empleo joven y más 30 que permitirán la contratación de desempleados durante seis meses. El área de personal ya trabaja en la tramitación de estos planes. Si todo avanza según lo previsto, hacia el mes de abril podría comenzar la selección de personal y en mayo las contrataciones. La teniente de alcalde del área de personal, Pilar Fernández Fígares, ha recordado que estos planes de empleo debieron ponerse en marcha durante el pasado año 2015 porque los fondos comunitarios estaban disponibles, aunque la falta de diligencia de la Junta de Andalucía lo impidió. Recordar que estos planes de empleo deberían de haberse puesto en marcha en el año 2015. No se han puesto en marcha por inactividad de la Junta de Andalucía porque estos fondos estaban ya otorgados desde el año 2015. De hecho, en marzo de 2015 la señora Díaz se pone una medalla diciendo que va a poner en marcha los planes justamente o casualmente justo 15 días antes de la elección autonómica y no se supo nada más hasta ahora, enero de 2016. El Ayuntamiento de Estepona recibirá algo más de un millón 600 mil euros para sufragar las contrataciones. El 80% procede de la Unión Europea. La Junta de Andalucía contribuye con el 20% y el Ayuntamiento aporta el material y la formación en materia de salud y riesgos laborales, además de adelantar el dinero de las páginas cuando los pagos de la Junta se retrasan. Los aspirantes a ser contratados deben estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes y en el caso de los jóvenes también en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Requisitos que se deben de cumplir, pues en el plan de empleo de mayores de 30 años estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y los menores de 30 años, el plan de empleo joven, deben de estar inscritos, yo quiero decir exactamente para que no haya dudas, deben de estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. O sea, ahora mismo los jóvenes que nos estén escuchando de 18 a 29 años, si no están inscritos en este sistema, deben de inscribirse. Es fácil, es entrar en la página web, te inscribes como joven en demanda de empleo y con ese requisito ya puedes participar en esta preselección. El de Estepona es uno de los ayuntamientos que cumple los requisitos para acogerse a estos planes de empleo subvencionados, al estar al día en sus obligaciones económicas con Hacienda y la Seguridad Social. De no tener sus finanzas en orden, se hubiese quedado fuera de la convocatoria. El ayuntamiento no olvidemos que al cumplir los requisitos para recibir las subvenciones, que es estar al día en la Seguridad Social y en la Hacienda o en la Agencia Tributaria, podemos optar de manera favorable a recibir estos fondos para los planes de empleo. Ya digo, son un millón seiscientos y pico mil euros lo que podremos destinar para poder contratar a estas personas durante seis meses. Del total de la subvención, novecientos treinta y nueve mil euros se destinarán al plan de empleo joven, mientras que el plan más treinta contará con seiscientos tres mil. En total serán algo más de un millón seiscientos mil euros para contratar durante seis meses a doscientos cuarenta desempleados, de los que ciento dieciséis serán jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años y ciento veinticuatro mayores de treinta.